Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy me da mucho gusto recibirlos aquí conmigo en la clase de tejido. Fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer el complemento. ¿Se acuerdan que les enseñé a tejer el saquito de bebé, el costalito? Pues ahora vamos a tejer la chambrita. Van a ver que les va a encantar, les va a encantar. ¿No saben yo ahora que he estado tejiendo todo lo de bebé? Bueno, yo ya tengo un nieto, pero ya se me antojó tener otra nieta. Dicen que los nietos son las coronas de los abuelos. ¿Sí será cierto, amigas? ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? No saben, dicen que los papás se educan y los abuelitos consentimos. Pues yo creo que sí, amigas. Es un amor muy, muy bonito, muy puro, muy lindo. Los nietos es lo más grande y lo más bonito que yo creo que Dios nos da. Yo creo que son premios que nos dan. Entonces hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que apoyar a nuestros hijos o los nietos, pero también hay que tener medida porque acuérdense que nosotros también necesitamos un tiempecito, ¿sí? Entonces en ratitos podemos apoyarlos para cuidarlos. Pero acuérdense que deben requerirlos mucho. Yo le mando un beso bien grande a mi nieto. Yo lo adoro, te adoro mi rey. Ya pronto te voy a ver, lo tengo lejos, pero ya pronto lo voy a ver. Él sí es mi corona, es mi vida y es mi felicidad, ¿sí? Pues entonces vamos a tejer abuelitas. Si ya van a ser abuelitas, pueden tejer los regalos y hacerlos. Y si no pueden hacerlos para vender y si van a ir a un bebi chavo, a una fiesta, ustedes pueden tejer estas lindas cosas y van a ver que les va a quedar muy bien. O a lo mejor una mamá está embarazada, amiguitas, está embarazada, entonces está preparando toda su canastilla para recibir a su bebé. Entonces estas lindas prendas les van a encantar, ¿sí? Pues empezamos. Les acuerdo, nuestra tienda online es www.lauracepeda.es Mandamos envíos a Estados Unidos, a América Latina, a todo el mundo, ¿sí? Pues llame y háganse sus pedidos. Los materiales para elaborar esta chambrita vamos a ocupar 100 gramos de baby flower, unas agujas del 5 y un sujetapuntos, un seguro de estos grandes. Ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero es el sujetapuntos, ¿sí? Acuérdense que los colores de este hermoso estambre ya se los presenté en el video, este, al inicio del video del costalito. No se les olvide, acuérdense que ya todos estos estambres los vamos a tener en España. Les voy a dar el teléfono de México, acuérdense que estamos en Puebla, en la 8 Oriente, número 212, estambres Érica, y el teléfono es 01-222-242-1206. Acuérdense que pueden pedir sus materiales y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Les recuerdo también, amigas, que ya pueden pedir estos estambres en España. Ya muy pronto los vamos a tener. Miren, les doy el teléfono, el teléfono es 93-172-4748, y el móvil es 692-834-455, ese es el móvil. Y tenemos una tienda en línea, una tienda online, que es www.lauracepeda.es, ¿sí? Entonces lo pueden pedir y se les envía, ¿eh, amiguitas? Para que podamos tejer nuestra chambrita. Van a montar sus puntos de esta forma. Acuérdense que si jalamos la hebra, luego hasta que nos sobra, que nos falte. Entonces hacen su nudito, meten aquí su aguja, y los van, bueno, yo aquí ya me adelanté. Lo sacan de aquí, y lo montan. Lo sacan y lo montan. Esto es para que no agarren su hebra, y que luego ya les sobró, que ya les faltó, ¿sí? Entonces vamos así, sin sacar nuestra aguja, vean. Es muy fácil montarlo, sacan y meten. Cargan, sacan y lo montan. Sin sacar su aguja, para que no les cueste trabajo. De esta forma van a montar 60 puntos. Miren, ya tengo mis 60 puntos, ahora vamos a tejer un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Este es mi primer punto. Este es mi derecho, y este es mi revés. Y otra vez, un derecho, un revés. Toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta, vamos a tejer la siguiente vuelta como se presentan. Vamos a hacer otra vez, un derecho, un revés. El primer punto lo pasamos sin tejer. Entonces, el que tiene la hebrita así, es revés. Es cuando ponemos nuestra hebra arriba. Y el que tiene el hoyito así, es derecho. Entonces, este lo tejemos a derecho. Y eso también quiere decir que se tejen como se presentan. Porque luego muchas veces no sabemos interpretar en la revista. Dice, se tejen como se presentan, pues es así como yo les estoy diciendo. El que es derecho, derecho. Y el que es revés, revés. ¿Sí? Vamos a seguir tejiendo sin que nos molesten las hebritas. Y de esta misma puntada vamos a tejer 6 vueltas. Ya con este estamos haciendo la segunda. Cuando termines tus 6 vueltas, entonces vamos a aumentar. El primer punto lo pasamos sin tejer y aumentamos uno. Teje uno y aumenta uno. Entonces, ahora aquí vamos a aumentar uno. Este sería derecho, derecho. Y ahora dos revés. Este. Y de aquí aumentamos los revés. Y luego derecho tejes aquí. O sea, tejes uno, aumentas uno. Tejes uno, aumentas uno. Aquí y aquí, de aquí aumentamos el derecho. Y así nos vamos toda la vuelta para aumentar todos nuestros puntos a lo doble. Ya terminé mi vuelta aumentando uno, tejiendo uno. Ahora, tenemos que tejer dos derechos, dos revés. El primero lo pasamos. Esto es revés. Acuérdense cómo les enseñé. A ver cuándo es revés. Y revés. Y estos van a ser derechos. Entonces, dos derechos, dos revés. Dos derechos, dos revés. Así se van toda la vuelta. Y vamos a tejer seis vueltas de esta misma forma. Dos derechos, dos revés. Dos derechos, dos revés. Sí, en la otra vuelta, como se presentan, donde va revés, revés, y donde va derecho, derecho. Miren, ya tengo mis seis vueltas con dos derechos, dos revés. Ahora, vamos a tejer dos, aumentar uno, y vamos a tejer tres derechos, tres revés. Y luego con cuatro. Bueno, vamos a ver cómo nos queda con tres. Aquí son dos revés. Y aumento. Lo vamos a aumentar de aquí. Luego dos derechos. Y aumento. Y luego dos revés y aumento. Ya vieron cómo vamos aumentando, ¿eh? Nada más lo sacan de ahí, de aquí del mismo tejido, ve. Lo metes aquí y lo sacas, lo cargas, lo sacas. Entonces, ahora te tocan los dos derechos. Ahí. Dos derechos. Aumento. Cada dos puntos aumentas uno. Tiene mi vuelta de aumento. Tejía dos derechos, un aumento. Dos revés, un aumento. Entonces, ahora vamos a tejer tres derechos, tres revés, tres derechos, tres revés, por seis vueltas. Y ahí checamos el tamaño, amiguitas. A ver, si necesitamos más larguito nuestra sisa, entonces hacemos otro aumento. Aquí van a hacer tres derechos y ahora tres revés. ¿Sí? Y así nos vamos a ir por seis vueltas. Bueno, miren, como yo noté que estaba un poco chiquito, en lugar de seis vueltas le puse doce, pero ya no le aumenté ningún otro punto. Aquí hicimos seis vueltas con uno, seis vueltas con dos y doce vueltas con tres. Ahora, ya vamos a dividir nuestros puntos. Tienen que contar cuántos puntos tienen y los van a dividir entre seis para sacar su sisa. Yo tengo ciento setenta y siete puntos. Me tocan, bueno, voy a poner treinta en un frente, treinta en la manga, de este lado treinta en un frente y treinta en la manga. Y los restantes van en la espalda. Entonces, ahorita vamos a tejer, pero ya de derecho vamos a tejer treinta puntos. Ya vamos a tejer puro derecho, vamos a cambiar la puntada para que nos haga jueguito con nuestro costalito. ¿Se acuerdan? Con el costalito que tejimos en el video pasado. Entonces, treinta y pasamos treinta a nuestro seguro para manguitas. Aquí lo tengo, miren, a este seguro. Entonces, tejemos treinta y pasamos treinta acá. Ya tengo treinta en mi aguja, ahora voy a pasar treinta a mi seguro, ¿sí? Vamos contando. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, como ven, ya tengo mis treinta aquí y ahora me quedan, voy a tejer cincuenta y siete para mi manga, para mi espalda, treinta para mi manga y treinta para mi frente. Y ya me sale mi cuenta. Bueno, vamos a aumentar un poquito aquí de puntos para la sisa, porque ven que luego a los bebés se les pone su camiseta, su camisita, entonces le vaya a apretar. Entonces, aquí le vamos a aumentar, nada más únicamente le vamos a aumentar seis puntitos de cada lado de la manga. Ahí van tres, cuatro, cinco y seis. Esto si ustedes lo creen necesario, si no, no le aumenten o le pueden aumentar más, no le pueden aumentar nada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tejer los de nuestra espalda. Puro derecho, acuérdense, para que tejamos la misma puntada que nuestro costalito. Miren, yo ya tengo mi división. Ya tengo lo de mis manguitas. Este es mi frente, mi manguita, mi espalda, manguita y frente. Ahora vamos a tejer con puro derecho, hasta tener el largo que nosotros queramos, para nuestra chambrita. Va a quedar muy, muy linda. A ustedes aquí le pueden poner la puntada que quieren. Yo le voy a poner musgo para que me haga juego con mi costalito, pero ustedes le pueden poner, si saben, otra puntada, le pueden poner otra puntada. Esta batita es muy, muy bonita para sus chambritas. Entonces, aquí ya, cada quien a su gusto. Entonces, vamos a hacer el larguito que deseemos para ya hacer la manga. Miren, cuando ya tengan el larguito que ustedes desean de su chambrita, rematan y entonces ahora vamos a trabajar con las mangas, ¿sí? Miren, se va a ver muy, muy bonita nuestra chambrita. Este va a ser el largo de nuestro chambrita. Este es el cuellito y de aquí vamos a sacar la manga. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a amarrar el hilo. En esta parte de aquí van a amarrar su hilo. Aquí en una de las orillitas donde empieza su manga, ahí amarran su estambre. Y entonces vamos a empezar a pasar todos los puntos del gancho a nuestra aguja. Y el hilo debe de quedar aquí. Entonces, ahora vamos, acuérdense que aquí aumentamos seis puntitos. Entonces vamos a aumentar tres de este lado y tres de este. Vamos a aumentarlos así, de esta forma. Uno, dos y tres. Y ahorita del otro lado aumentamos los otros tres. Entonces ya vamos a empezar aquí a tejer. Ay, ya se me hizo bolas aquí. Vamos a empezar a tejer. El primero lo tejemos de derecho o lo pasamos sin tejer. Lo vamos a pasar sin tejer, pero esta primera vuelta sí lo vamos a tejer. Entonces la puntada va a ser. Ya no le vamos a poner la misma puntada de la batita. Porque, ¿qué creen? Que ya se me hizo muy cerrada. A menos si quieran que quede muy calientito, pues le pueden poner esta misma. Yo le voy a poner algo más caladito. A ver, basta. Dos juntos. Así va a ser toda la puntada. De ida y regreso. Un revés. Otra vez, basta. Basta es así nada más pasar. Dos juntos. Un revés. Entonces, hay gente que en lugar de hacerla basta así, la hacen así. Yo así no puedo, pero yo les aconsejo que mejor sea así, de atrás hacia adelante. Y este, bueno, así les queda bien la puntada. Basta dos juntos, un revés. Toda la vuelta, basta dos juntos, un revés. Al terminar la vuelta, entonces, vamos a aumentar nuestros tres puntitos de este lado. Y seguimos tejiendo con la misma puntada. Basta, dos juntos, un revés. El revés siempre tiene que tocarnos. Tienen que ver la manera de que el revés siempre nos toque en la basta. Entonces, acuérdense, el primer punto lo pasamos, ahorita lo vamos a tejer y empezamos. Basta dos juntos, un revés. Miren cómo tiene que ser la puntada de regreso. Basta, dos juntos. Y el revés siempre les tiene que tocar aquí en la basta de la vuelta anterior. Y otra vez, basta. Dos juntos. Y un revés. Y así se van a seguir por un pedacito, más o menos a lo largo de su largo de la chambita, un poquito menos. Miren qué bonito va quedando la puntada. Ahora, tienen que ir contando que siempre vayan teniendo sus mismos puntos con los que iniciaron, ¿sí? Y teniendo cuidado que en donde está la basta, ahí nos toque el revés. Y que al final ya no hacemos basta, ya nada más tejemos nuestro punto final. Ahora, ya que tenemos lo largo de la manga, yo más o menos siempre le mido así, a lo largo de nuestra chambita. Un poquito menos, para el puñito. Y siempre es un poquito, la manga es un poquito más corta que nuestro largo. Pero ustedes ahí vayanle calculando. Yo le conté y me quedaron de estos hoyitos, del principio, de los del lado derecho, 20. 20 de estos. Y este es mi larguito de manga. Ahora vamos a hacer el resortito. Para que nos haga juego con esto, vamos a hacer dos derechos, dos revés. Pero vamos a tejerlos de esta forma. Vamos a tomar dos puntos, porque vamos a reducir de dos en dos puntos. Ahí están dos derechos, tomando dos puntos. Ahora dos revés. Tomando dos puntos. Y así nos vamos a ir. Esta primera vuelta nos va a costar un poquito de trabajo. Y así nos vamos a ir. Y así nos vamos a ir otra vez. Dos derechos para reducir a que nos quede nuestro puño. Y dos revés. Así toda la vuelta. A ver, miren, yo ya tengo nueve vueltas. Me quedaron 18 puntos aquí. Entonces, ahora ya vamos a rematar. Si ustedes una manga la rematan por el lado derecho, la otra también la tienen que rematar por el lado derecho. Para que les queden iguales, ¿sí? Entonces, vamos a tomar dos puntos y regresamos este. Nuevamente tomamos dos puntos. Tomamos dos puntos y regresamos este. Tomamos dos y regresamos. Y así nos vamos, ¿sale? Hasta rematar todo, vamos a cortar nuestra hebra larguita para que con esa misma cosamos nuestra manga. Ahorita les voy a decir de qué forma la van a coser. Ya cuando terminen, entonces ya dejamos un hilito largo para que con este mismo cosamos nuestra manguita. Ahorita les voy a decir de qué forma la vamos a coser. Aquí para rematar ya con su último punto, ya nada más pasan el hilo por el punto y jalan. Ahí está todo aquí, la florecita. Y ya jalan, ¿sale? Entonces aquí para coser la manguita va a ser así. Con este mismo hilo. Miren, buenito, qué bonito quedó. Vamos a coser aquí. Y estos tres puntitos que quedaron aparte, estos van a ir cosidos aquí. Y este va a ir cosido aquí, ¿sí? Entonces así ya vamos a dejar nuestra manguita ancha. Y aquí para que no le lastime al bebé, bien suciza, bien amplia. Entonces cosemos aquí y luego nos vamos para acá y luego para acá, ¿sale? Y ya vamos a ponerle un moñito y todo. Ahorita les voy a decir cómo la voy a arreglar para que ya esté. Hagamos nuestro cierre, nos quedó bien bella, vean. Me gustó ponerle otra puntada a las manguitas, vean, se ve padre. Si ustedes quieren esta puntada, la pueden poner también acá o al revés. Y también se ve bonita o toda de esta misma. Es que queda más calientita así. Pues, ¿qué tal les quedó? ¿Verdad que nos quedó bien bonita? Miren, a mí me encantó, está muy padre. Hace muy bonito juego con nuestro costalito. Miren, es un muy bonito regalo, un muy bonito juego para que ustedes lo hagan, vean. ¡Qué padre! Está bien bonito, ¿verdad? ¿Sí les gustó? No, hombre, pues con esto ya va a estar bien calientito nuestro bebé, bien, bien tapadito. Yo le puse otra puntada a la manga, pero ustedes si quieren le pueden poner la misma o como ustedes quieran. Si la quieren hacer más grande, pues hacen su batita más grande. Ya depende de ustedes. Es muy fácil, amiguitas. Con los pasos que yo les voy dando, ustedes les pueden aumentar o les pueden quitar y les va a quedar bien. ¿Sí? Dependiendo del tamaño que ustedes tengan, que quieran. Pues miren qué padre quedó, ¿sí? Oigan, acuérdense que voy a estar en Monterrey, voy a estar 30, 31 de octubre y primero de noviembre ahí en Sintermex. Acuérdense, estamos en 2015 y ahí quiero verlas, amigas. Vamos a llevar todos los estambres de bebés. Espero vernos ahí. Ahí vamos a llevar todos los estambres de teñido inteligente. Ahora sí tenemos de todo, de todo lo de bebés, de la colchita polé. Llevamos todo el flower, todos los estambres que a ustedes les encantan. Los llevo. Entonces espero verlas allá. Vamos a estar allá muy contentas tejiendo. Y este, mucha gente pues no se puede quedar al taller, pero no importa, amiguitas. Vayan por su material y entonces este, allá vamos a, bueno, pueden comprar su material, nos conocemos, este, nos tomamos una foto. Y si quieren, porque mucha gente me dice, es que yo no me puedo quedar, maestra, porque yo en YouTube la tengo para mí solita. Pues entonces también es válido, amigas, no importa, pero allá las espero. No vayan a faltar y próximamente Querétaro, Chicago, Aguascalientes, ¿sí? No se les olvide, ¿sí? Y acuérdense que este, que muy pronto, ahorita vamos a subir la, la, este tutorial de una blusa muy bonita con red. Espero les guste y luego les voy a subir algo precioso para año nuevo, ¿sí, amigas? Pues si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Las quiero mucho y nos vemos pronto. Bye.